Vamos arriba, con amigo Antonio y su mujer Carmen, el hingo, la ligerita, eso Cuando ya pienses dejarme, déjame un poco a poquito, porque si no vas a bajarme, corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme, diga la pena conmigo, me conformaré con todo, con ser tu mejor amigo Si me abandonas, acuérdate un tantito, de quien te diera, primero el detrecito Dime que pide que nunca me has besado, y entonces piensas y me haces dejar, corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarte, con otro nuevo cariño, mis ojos van a llorarte, como si llorara un niño Cuando ya pienses dejarme, y nada queda conmigo, me conformaré tan solo, con ser tu mejor amigo Si me abandonas, acuérdate un tantito, de quien te diera, primero el detrecito Dime que pide que nunca me has besado, y entonces piensas y me haces dejar, corazón, corazoncito Si me abandonas, acuérdate un tantito, de quien te diera, primero el detrecito Dime que pide que nunca me has besado, y entonces piensas y me haces dejar, corazón, corazoncito ¡Echalo! ¡Así me gusta mi gente! ¡Ahí está bueno, está bueno!